4-3 4-3 Ahí está La justicia no se va a matar Tío, sol Ah, salto la de Yer, tal vez El ataque comenzará en 30 segundos Pero hoy no cambia Ahora paso Déjeme pasar carajo Déjeme pasar 3-2-1 Comienzo el ataque Capturad el objetivo A 2-3 2-3 Arriba Oh, la tío ya está ahí Fuera 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 Mutale Arriba Para Cuidado Ahí se mató a A Guido Muerte ¡Guido Maker arriba también! Ahí ya está Venga, 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 venga Oh Me sube, porfa No, venga Con Fara Venga Os tengo en punto de mira No, no va por culo Reinhard Uff, tu vida Estoy aquí Sí señor Panso por ahí Cuarto Mi vida Cuarto Coño, por fin Coño, flipper Me mató Hemos ganado Qué grande Muy buena partida Buenas tíos, Sergio como no O sea, es puto bastido Yo pasaba por ahí, en peligro Recomendé mío, oiga ¿Por qué coño te puedo recomendar a ti mismo? Sí, es lo que más me gusta a mí Bueno, habrá que autorrecomendarse Que se lo hace Sí, después de empezar a darle a gente Uno se anima y le dan a otro Es que yo nunca hice eso No Hágalo, oiga, que es mi cuenta Perfecto Vamos al siguiente Pues ¡Gracias!